Buenas tardes. Bienvenidas a la cuarta sesión en el marco del primer foro de centros de actualización del magisterio, prospectiva y normalidad. Me voy a permitir presentar a las personalidades que nos acompañan en esta ocasión. La maestra Carmen Judit del Socorro Cardeña Coppar, presidenta de CONACAM y directora del CAM Jalapa. Bienvenida maestra. A la maestra Emma Rubio Ramírez, nuestra ponente del día de hoy con la conferencia Proyecto Histórico y Futuro del CAM, los CAM y su transición por las políticas educativas. También presento al maestro Juan Marcos Vázquez Díaz y a un servidor Carlos Alberto Guadarrama y Turbe, quienes seremos los moderadores de esta sesión. Bienvenidos maestros. Para continuar y dar inicio a esta sesión y siguiendo la dinámica que tenemos propuesta, a continuación presentaremos algunos videos para que nos permita conocer el interior y los centros de actualización del magisterio en Guadalajara, Cuencavaca, Oaxaca, Jalapa. Cuencavaca, Oaxaca, Jalapa. Cuencavaca, 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 Jalapa. Gracias por ver el video 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 Es un honor Gracias por ver el video 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 Este recorrido Y en la actualidad Gracias por ver el video Y en la actualidad actual Gracias por ver el video Y eso es lo que nos de habilitar Gracias por ver el video Y en la actual Y en la actualidad En la actualidad Y en la actualidad Y en la actualidad y con el programa educativo de Álvaro Obregón, cuyo actor más visible es otro oaxaqueño, José Vasconcelos. Y con Vasconcelos destaca, pues siempre se pone en la historia de la educación en México, la hazaña de la Escuela Rural Mexicana y las misiones culturales. Y las misiones culturales tienen asignado de una manera más visible, aunque no sistemática, la formación, la capacitación de los jóvenes, en su mayoría jóvenes, que estaban habilitados como maestros rurales y en las haciendas para tener ahí la escuela del pueblo, pero que no tenían la formación docente. Si bien estaban ya, podemos ubicar muchas más normales, que son ahora centenarias y beneméritas, normales, dado que la primera normal en 1885, que es la de Jalapa, pero con justo sierra, hay que hacerle justicia también a su proyecto educativo, se habilitan muchas más normales, pero las necesidades de educación y sobre todo de alfabetización, recordemos que era un amplio, amplísimo porcentaje de la población analfabeta. Entonces, la primera cruzada para la alfabetización es emprendida por las misiones culturales en su calidad de capacitadoras de los jóvenes y población ciudadanos que sabían leer y que contribuyen en la alfabetización principalmente y los oficios y actividades deportivas que se organizaban en las comunidades. Recordemos también que a principios del siglo XX y hasta mediados, más allá de mediados del siglo XX, nuestro país todavía podía decirse que era ampliamente rural. Después tenemos ya otros fenómenos de migración y flujos migratorios de entrada, de salida, permanentes o por épocas en las cosechas y todo, que generan que haya mayor concentración ya en la ciudad, en los centros urbanos y entonces ese carácter eminentemente rural desapareció. Ahora, después de las misiones culturales, bueno, sigue la gran necesidad de capacitar y de formar docentes, maestros en el aula con la formación necesaria para ello, específicamente formación docente. Y entonces, con grandes debates también en términos de cuáles serían las mejores alternativas y qué medios se tenían al respecto. Finalmente, en la época post-cardenista, en la cardenista sigue el trabajo itinerante de maestros, pero sin la necesaria formación docente. Ante cursos que se daban por correspondencia, cursos por correspondencia, cursos itinerantes también en los periodos vacacionales, etcétera, pero hay que señalar que esto no era sistematizado ni uniforme en toda la república. Eran más bien ordenamientos nacionales, pero que se cumplían según las posibilidades, el entusiasmo o la voluntad política de las autoridades locales. Finalmente, en 1944, se crea una ley que crea el Instituto Federal de Capacitación para el Magisterio. En 1944 y en marzo del 45 es cuando empieza a arrancar, pues, lo que sería el Instituto Federal de Capacitación, también con modelos mixtos de correspondencia, presenciales, intensivos, itinerantes, todos ellos, pero en esa primera época, en algún registro aparecía que casi 13 mil, 113 mil maestros son la primera generación de lo que con razón se llega a denominar a este Instituto Federal de Capacitación del Magisterio como la normal más grande, algunos afirman que del mundo, y otros dicen que sí, más grande, pero solo de Latinoamérica. El caso que sea es un punto del antecedente de orgullo que genera orgullo de pertenencia entre los logros y las aportaciones que el Instituto Federal de Capacitación tiene al permitir o diseñar programas y cursos que lleguen a dar la formación docente y la profesionalización para ello. Hay que señalar y rescatar que a lo largo de todos estos programas siempre está asignado por el debate en términos pedagógicos de la orientación de la formación, que así como siempre se plantea que en la educación un proyecto, un modelo educativo de un país debe preguntarse qué tipo de ciudadanos queremos formar, pues también en las instituciones formadoras de docentes pues siempre se ha habido el interés, la preocupación por definir si el maestro es un guía todo logó, ok, y en torno a estas preguntas están los debates y están las propuestas que integran los planes y programas de estudio. y el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que tiene una semejanza pues en los objetivos con las normales, tiene una diferencia fundamental y que persiste hasta nuestros días. Mientras las normales trabajan o preparan estudiantes que aspiran ingresar al servicio docente la población escolar de los centros de actualización del magisterio ahora y desde el Instituto Federal de Capacitación antes, su población son maestros en servicio. Esa similitud o esa característica fundamental, desde mi punto de vista no hay que perderlo del enfoque para que a la hora de aterrizar los programas, los planes de estudio, los cursos, los proyectos, los estudiantes que ustedes tienen en los CAM, esté muy presente porque es una diferenciación fundamental. Los alumnos o estudiantes de UPN y de normales en cualquiera de sus modalidades están aspirando a ingresar al servicio. Los estudiantes que ustedes tienen en su gran mayoría son maestros en servicio. Y hay CAM en algunas entidades que tienen también formación inicial, la población abierta. Creo que ese es un punto que ustedes deben discutir a la hora de que están en su preocupación por afinar la identidad de los CAM. Estas cuestiones no son cosas menores, dan fundamento o determinan el campo de intervención desde donde se interviene y desde qué tareas y qué desafíos lo toman, desde qué perspectiva, porque los desafíos son para todos, pero no a todos nos toca lo mismo. Entonces, esa es una circunstancia que es necesario tomar en cuenta a la hora de los debates académicos. El diseño curricular, la modificación del mismo, por pequeño que sea, tiene impactos no solo organizacionales, tiene impactos laborales. Eso, por ejemplo, es uno de los fundamentos para nosotros en el sindicato para fundamentar y sustentar porque el sindicato tiene que participar en el diseño y el curricular y en la discusión y en las reformas de todas las escuelas del país, independientemente de la modalidad, el nivel, el tipo. Es nuestra materia de trabajo y en nuestra intervención en el mismo en función de que el diseño curricular no se queda en abstracto, únicamente en la impartición de conocimientos, la generación de los mismos o según la teoría a la que nos ascribimos, también en la forma de distribuir horarios, calendarios escolares, la distribución de las cargas horarios, hay impactos laborales que hay que revisar y que esos impactos laborales están desde la circunstancia educativa y organizativa. De ahí, por ejemplo, en este campo es que también se desprende la dignificación del trabajo administrativo, las cargas administrativas tienen que ver porque no somos modelos o talleres o cursos de educación popular que se dan de buena voluntad con todos nuestros conocimientos y con objetivos bastante responsables en muchos casos, pero además gratificantes y que llevan la perspectiva de construir ciudadanía y construir nación y fortalecer tejido social, etcétera. Eso, pero con todo lo que estén organizados estratégicamente no son parte de un sistema educativo mexicano. Y en cambio nosotros sí, mexicano, porque bueno, estamos en México, pero al ser sistema educativo tenemos que considerar que la carga administrativa no debe ser una carga burocrática, hay que medirle también, sobre todo ahorita es una enseñanza que la pandemia nos ha puesto y que no queremos atender fehacientemente. Pero la carga administrativa tiene su dignificación también porque todo nuestro trabajo escolar, académico, pedagógico, de difusión de nuestras actividades no tendría pies ni cabeza si no tiene un sustento administrativo. La información a la sociedad, el avance, las calificaciones, independientemente de las discusiones que se dan en torno a la evaluación y sus diferentes tipos, finalidades y modalidades y cargas de evaluación. También en ello hay una rendición de cuentas, que es la calificación que se asigna. Finalmente en un documento que sustenta el trayecto académico de un alumno, de una alumna, desde la formación inicial, desde la educación inicial, quiero decir, hasta la formación profesional y de todos los posgrados a los que aspide, lleva una notificación de calificación ahí al respecto. Ahora bien, este Instituto Federal de Capacitación, que les digo, en algún momento llegó a identificarse como la normal más grande, dejémosle ahí y después investiguemos y veamos si es del mundo o más grande Latinoamérica o la más grande de México. Pero el caso es que la más grande. Esto es un todo un mundo de historia. Estuvo también ligado a, les digo, a luchas, a luchas magisteriales. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando empezó el programa de carrera magisterial, que había muchísima oposición y resistencia, también mucha resistencia a ingresar al programa y fueron ofertando exámenes, modalidades que fueran atrayentes para que los maestros ingresaran a ese sistema. Y lo más atrayente para estos, pues, es el estímulo que se concreta en lo económico. Y, este, con una regla que de repente dice uno, bueno, ahí tienes razón, Engels, cuando decía, o, este, que decía que el que no atiende a la historia corre el riesgo de repetirlo y volver a equivocarse. Porque carrera magisterial llegó a representar un problema de recursos, porque se duplicaban, si no es que triplicaban, al pasar de una categoría a otra esos recursos. Lo mismo sucedió con el Instituto Federal de Capacitación en su momento, cuando se les ofrecía a los maestros que ingresaran al instituto para realizar su capacitación, sus estudios, que a quien lograra la categoría, la nueva, lograra el trayecto de formación en el Instituto Federal de Capacitación, se le iban a incrementar horas y se les iba a incrementar la categoría. De ahí que después se mantiene, y todavía se mantienen las claves diferenciadas, aunque la proporción económica de salario ya no es la misma. Si ustedes recuerdan, cuando a los maestros de primaria y de secundaria se les asignaba una clave, si iban para las entidades federativas, era una clave ochenta y uno, en el caso de las primarias. Y se quedaba en el Distrito Federal una clave ochenta. Igual la clave veintiuno y la clave veintidós, con diferenciación salarial, que es, entre otras cosas, una herencia muy clara, que tiene que ver con el inicio del Instituto Federal de Capacitación. Cuando esta proporción de categorías y de incrementos salariales prometidos empezó sobre un presupuesto que siempre es precario para la educación, y además innecesario, y siempre precario, y en estos momentos ahí está otro punto fundamental. En la Ley General de Educación, la vigente, la que se acaba de reformar, y la que está en discusión, la Ley de Educación Superior, se habla del fortalecimiento de las normales. Por intervención e insistencia del CENTE, se puso instituciones formadoras de docentes, agregándole al concepto de normales, UPN y CAMS. Y se dice que va a ser una prioridad, lo cual es negado rotundamente con la realidad, porque le recortan al presupuesto, no solo le aumentan o lo mantienen conforme el año pasado, sino por el pretexto, que no es solo pretexto, es una realidad, lo sabemos bien, pero habría que revisar estos rubros. El pretexto de la pandemia, el recorte a la formación de docentes es brutal, entonces quedan en condiciones aún más precarias para la sustentabilidad, porque además el sostenimiento más que sustentabilidad, para el sostenimiento, el mantenimiento y el desarrollo de los programas. Entonces, esto se agudiza y ese sería otro trayecto que damos de la formación del Instituto Federal de Capacitación, cuando después se transforma en la dirección de capacitación y profesionalización del magisterio. También tenemos cambios en los objetivos y en las formas de funcionar de los 44 centros iniciales del Instituto Federal de Capacitación, que después tenemos que en cada entidad federativa debe haber la dirección o el departamento ligado directamente a la dirección de capacitación y mejoramiento del magisterio. Después, con las reformas que nos llevan a la formación continua, y que hay que hablar entonces en la formación continua, tenemos que en cada entidad federativa, puesto que ya está descentralizada tanto la educación básica como la educación normal, y aquí hay que revisar, es ANMED, con mayúsculas todas, Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica, mayúsculas, y después con minúsculas, con minúsculas IN, aluciendo a la normal. Y eso deja en una indefensión aún más grande a todo el sistema de formación de docentes, empezando por las normales, pero también a la UPN y a los CAM, no se diga. De tal manera que incluso en las categorías laborales ahora ustedes son homologados, transferidos, porque el resto de homologados o todas las instituciones de educación superior y media superior siguen siendo del sistema federal. Y el sistema, digo, dándonos licencia de decir sistema, aunque no es tal desde mi punto de vista, el sistema de formación de docentes es transferidos, homologados transferidos en términos de categorías laborales, lo que da como resultado de que a la hora de concreción de las prestaciones, de los salarios y de otras circunstancias, pues no son de aquí ni son de allá. La federación remite a las entidades porque es asunto de la entidad porque ustedes están descentralizados. y en las entidades remiten a la federación porque no hay recursos para tantas cosas. Tienen que ser los procesos de negociación arduos en ese en ese sentido y eso pues fundamentalmente que impacta porque organizativa y administrativamente sí están en las entidades federativas y entonces ahí tenemos y nos encontramos con que varios de los centros de actualización magisterial sencillamente desaparecieron, dejaron de ser tal. Los del Estado de México no podemos hablar ya de centro de actualización magisterial, los convirtieron en escuelas normales superiores. En Sinaloa no recuerdo las siglas pero también fueron transformados en Tabasco fueron transformados etcétera y esto entonces limita y dificulta aún más las condiciones que ustedes tienen para interactuar coordinarse y organizarse en términos del cumplimiento de los objetivos señalados y bueno esas características se reflejan ya lo vimos ahorita como muestra un botón en los cuatro videos en los que nos compartieron sus experiencias como la manera de organización interna y de coordinación de las tareas y los enfoques de planeación y todo eso son cuatro modelos absolutamente diferentes entre sí tienen sí claro todos identificarse como su liga su vínculo fundamental en la preparación y en la capacitación pedagógica de de los maestros pero no está claro si son de los maestros en servicios y de los que este aspiran a ser maestros si son modelos de complementariedad obedeciendo a una necesidad que ahora se reproduce antes porque no sabían leer y escribir la población y entonces los que medianamente dominaban las letras se convertían en alfabetizadores y luego en maestros y ahora porque con los impactos de la pasada reforma educativa y su respectiva ley de servicio profesional docente pues ingresaron aún más al servicio aún más digo porque en secundarias técnicas esto era muy visible ingresaron aún más al servicio profesionistas de diversa índole contadores cirujanos biólogos ingenieros etcétera que aspiraron a entrar al servicio docente entonces podrán tener todo el dominio y el conocimiento de su materia de formación pero los que estamos en el campo escolar sabemos que conocer y saber no basta para transmitir construir facilitar dirigir el conocimiento hace falta tener las herramientas didácticas que las que solo la profesión docente adquiere en su formación inicial o continua o de actualización o de capacitación entonces creo que en ese sentido ahí están todas las tareas el campo de acción y la formación o la construcción de posibles escenarios que tenemos que ver hacia dónde dirigirnos ahora esta circunstancia que yo señalo de la diversidad de programas de proyectos y de que cada quien se defiende como Dios le da a entender como dice el dicho no es exclusivo de los campos si esto es la herencia que tenemos cuando pasa la educación normal se considera que pasa a ser educación superior y al ser superior se invalidan los tramos que había que cubrir antes en una formación de educación normal de preescolar o de educación básica que se consideraba como la formación inicial y si querías trabajar en secundaria tenías que una vez que eras maestro de primaria pues pasar a la educación a la normal superior pero si querías atender lo específico y demandante de la educación especial pues tenías que entrar a la normal de especialización pero llevando también la normal inicial sea esta en preescolar o en primaria o en educación física que después también pasó a ser la escuela superior de educación física por cierto ahorita que mencioné educación especial me viene a la memoria otra nota ahí de pues sí de la necesidad de la identidad parece que los de Guadalajara dicen soy CAM o somos CAM y pues sí está muy bien pero CAM también hay en educación especial que son los centros de de este de acción múltiple de atención múltiple centros de atención múltiple y que se refieren fundamentalmente a la combinación de diversas discapacidades que por más que la educación sea inclusiva y se les atienda no van a poder cubrir los trayectos académicos y esos jóvenes van a tener que atender aprender un oficio para ingresar entonces también se llaman CAM y este ahí es donde está pues la necesidad de que cuando se busca el principio o los elementos de la identidad pues hasta por el nombre tenemos que empezar pues bueno les digo yo con el mayor de de los respetos y todo este pues quiero que esto sea motivo de análisis de debate y pues yo no quiero echarle más porque me gustaría más bien que con la participación de Juan y de Carlos este que están moderando esto pueda hacerse interactivo y responder a las preguntas entonces hasta ahí claro que sí mi estimada maestra muchísimas gracias muchísimas gracias mi estimada maestra quiero antes de de poder expresarle algunas preguntas que han estado surgiendo o alguna pregunta quiero primeramente comentarle algunos comentarios que han estado surgiendo del público de nuestra audiencia en este momento por ejemplo compañero Rodolfo Rodríguez menciona que está muy interesante esta esta este conversatorio como lo ha llamado usted verdad este conversatorio y menciona que esta es una historia no muy conocida por la por la educación pública en nuestro país otra cuestión menciona Zoraida Galicia que la maestra Emma Rubio Ramírez es un ícono del magisterio nacional así con todas sus letras maestra lo menciona y quiero quiero mencionarle estimada maestra Rubio usted amablemente ha abierto la posibilidad de hacer un intercambio de ideas como como usted lo ha manifestado conversatorio en Oaxaca lo llamamos compartencias es un concepto que se ha estado acuñando en la sierra norte de Oaxaca en este sentido abrimos en este momento esta posibilidad de tener un intercambio con el público de poder estar recuperando algunas preguntas de nuestro público para esto les pedimos amablemente por favor que recurran al chat y puedan estarnos enviando sus preguntas para poder externarlas con la maestra Marrubio bueno a continuación voy a si me lo permite maestra voy a hacerle una primera pregunta dice así estimada maestra Rubio como usted lo ha mencionado los centros de actualización del magisterio tienen una amplia historia en nuestro sistema de formación de maestros cuál considera que ha sido el logro que más lo destaca si gusta vamos pregunta por pregunta mi estimada maestra hacemos la pregunta y la respondemos le parece bien yo creí que iban a ser varias el logro que más lo destaca yo creo que tiene que ver con la necesidad su origen primero su origen primero que es este estratégico que responde a una necesidad muy definida y que tiene un proyecto de carácter nacional que no es gratuito está vinculado a un proyecto de país un proyecto de nación y después los sucesivos cambios pues han distorsionado han dejado la tierra tienen que estar ustedes muy pendientes de todas las acciones porque tenemos un escenario no reciente es un escenario ya lleva bastante tiempo de constante amenaza hacia la desaparición de las instituciones muchas veces incluso tiene que ver con el debate de que si la formación de para ser profesores de independientemente de cualquier nivel muchos han afirmado incluso desde nuestras autoridades educativas han afirmado sin ningún rubor que toda la que tenga que ver con educación normal y pedagógica está desfasado y es anacrónico y deben este desaparecer y que la alternativa está formarse en las universidades porque las universidades pues son la neta del planeta ¿no? entonces ese escenario de constante amenaza les digo es para para todos incluso no salva la UPN aunque se llame universidad pero como lleva el sello de formación pedagógica o de esto ligado pues a la formación docente a las ciencias de la educación porque si bien no específicamente no forman profesionistas para la enseñanza en la educación en diferentes modalidades sino para la investigación para la administración para diferentes áreas de intervención en el aspecto educativo pues lo pedagógico no le quita entonces lo lo de universidad no la orilla del peligro de la amenaza las normales pues en diferentes tipos y modalidades algunas más otras menos incluso algunas que se han formado después han desaparecido con modalidades y evidentemente lo que alegan que le sale más caro que incluso cuando yo era estudiante hace muchísimos años nosotros cuando salíamos a volantear decíamos por nuestra ración alimenticia en el internado era de 5.50 diarios y este en el ejército en ese momento los perros guías eran de nueve pesos y los caballos de doce pesos entonces nosotros decíamos bueno por ser hijos de campesinos 5.50 y todavía nos niegan el aumento de la de la ración bueno pues eso podríamos de alguna manera pues tal vez aceptar que el hecho de estar en internado y con la obligación del estado o la también eso con la descentralización impactó el financiamiento corresponde a cada entidad federativa su mantenimiento el salga más caro las normales rurales digo podríamos aceptar que no es el caso porque si se establecen análisis o estudios que equilibren en el costo por estudiante pues veríamos que otras alternativas son más caras entonces la que si revisamos la historia de la educación en México pues nos podemos dar cuenta que esa amenaza de desaparición se refuerza en algunos momentos en otros pareciera que no ahorita pareciera que estamos a salvo pero pues yo lo dudo y esto es una afirmación controvertida lo sé lo dudo porque les les digo este proyectos afirmaciones y compromisos pues es dinero dinero de presupuesto y se dice que se fortalece y se fortalecerá el normalismo pero se mocha más del 70% del presupuesto entonces ¿dónde está la voluntad política del real fortalecimiento? siguiendo exactamente con este día ya nos da conocer el logro más grande sin embargo muchos preguntan y esta es una pregunta que creo que habría que concatenar en este momento dice ¿de qué manera los proyectos y las actividades académicas desarrolladas históricamente y actuales por los centros de actualización impactan o han impactado en el proceso educativo de nuestro país? Bueno eso en específico ustedes deben saberlo más que yo yo no trabajo en un camp estoy ligado porque o sea yo les decía mi corazoncito es de normalista y si muchos me apuran de normalista rural pero las realidades actuales son instituciones formadoras de docentes y nosotros desde el sindicato debemos tener el compromiso por igual con las normales con los camps y con la UPN que es en su conjunto todo el sistema educativo hace falta que cada institución así como la UPN en el marco de 40 años el año pasado inició el repensar y refundar la UPN conforme a esas modalidades tiene 40 años un trecho de cuatro décadas pero en los camps son más de siete décadas y las normales pues más de ocho décadas al al participar y evidentemente su impacto debe ser grande pero cada camp puede medir el impacto que tiene en función de las actividades del entorno o del contexto en el que están actuando en algunas entidades federativas ustedes podrán decir nosotros tenemos el mayor respeto de las autoridades de todo tipo y el mayor reconocimiento de la sociedad y de los maestros en servicio por nuestras actuaciones en esto y esto y otros podrán quejarse amargamente no tenemos el respeto el reconocimiento no se nos permite son realidades diferentes marcadas por el contexto y por la correlación de fuerzas políticas y todo esto pero un punto muy importante que también propongo que tengan en cuenta en sus análisis y en sus cosas es la autocrítica la elaboración de los diagnósticos y la autocrítica cuántos de los camps cuántos de ustedes en diferentes oportunidades en los momentos actuales no hablemos aquí ya de historia sino de la reciente historia del tiempo para acá en donde están defendiendo como gatos boca arriba para la sobrevivencia creatividad no les falta compromiso no les falta pero cuántos se involucran realmente cuántos no encuentran los propios obstáculos entre nosotros mismos entre los compañeros adentro que han encontrado en los centros de actualización magisterial cuando se fueron transfiriendo las plazas de normales y de otros lados para conformar el personal docente administrativo manual qué sé yo técnico de los camps cuántos encontraron ahí su casita de confort compañeros y se niegan a hacer cualquier cambio cualquier avance cualquier compromiso que involucre desde el punto de vista de ellos más trabajo y esto le dije no es exclusivo de ahí miren yo recuerdo como anécdota cuando estábamos trabajando sobre la escuela integradora la escuela que recibiera de los de alumnos de educación especial en el salón de clases para atender lo que se llamaba las necesidades educativas especiales en ese momento a mí particularmente me dice un compañero y que fue mi compañero de pedagogía en la normal superior mira cómo está eso nosotros como maestros queremos que este sindicato vea cómo ganamos más y trabajamos menos y tú me traes como propuesta que trabaje más y no hay la propuesta de mejor salario porque es mayor trabajo y le decía yo no 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 te has no te has puesto a pensar la resistencia la escuela de integración escolar la resistencia ahorita es inclusión pero antes fue escuela integradora la resistencia es urbana porque ya nos acostumbramos de que hay los centros justamente los camps de los que les hablaba y otras USAER y otras modalidades y entonces decimos ahí que se atienda les digo cuando la mayoría de los que estudiamos la normal empezamos en las comunidades en medio rural si un alumno con deficiencia visual con cualquier signo de discapacidad pedía inscribirse a la escuela ¿le negabas el registro de la inscripción? no por supuesto que no porque no había donde más fuera y esto tenía que atenderlo es integración escolar lo mismo es atender y focalizar si alguna situación específica pero dentro del mismo proyecto del mismo programa entonces el en el CAM o los CAM tienen estas diferentes modalidades yo no lo voy a decir que en todos los CAM son casitas de confort porque eso no es cierto pero es un elemento que ustedes más que nada ustedes están en en inquietud en interacción en actividad en compromiso podrán darse cuenta y hay que generar ese punto focalizado de atención para este ver cómo lo corregimos y está ligado también a tareas que ustedes pueden señalar y hacernos llegar para ir generando los puntos de atención sindical también en la discusión por ejemplo en algunos casos en casos de normales estaba en la discusión un proyecto al no puede modificarse la ley de pensiones de jubilados y pensiones particularmente para un sector esto rige a todos los trabajadores al servicio del estado y entonces les digo son distintos momentos y distintos momentos de correlación de fuerzas pero si pueden implementarse a veces proyectos y programas específicos temporales o transitorios que por cierto a mí me faltó decirles cuando se creó el instinto ahorita que dije transitorio cuando se creó el instituto federal la ley decía que era temporal y transitorio por seis años únicamente cumplir el objetivo de igualar o de homologar a todos los trabajadores los maestros que estaban trabajando sin tener la preparación necesaria y creían que con seis años iba a estar y ya está ahora por otras razones pero tenemos las mismas exigencias y las mismas modalidades recuerden en la normal superior y en la mayoría pero particularmente en la de México había nivelación pedagógica para los que quisieran entrar a una especialidad y no tuvieran la formación docente así fuesen titulados en cualquier otra carrera universitaria tenían que hacer un curso de nivelación pedagógica en algunos de los camps esa ha sido su fortaleza en este momento cursos programas de diferente variación y de diferente por lo menos un año de nivelación pedagógica para todos los maestros que están en servicio y que no tienen la carrera al respecto perfecto estimada maestra como usted lo acaba de mencionar hace un momento hay proyectos que van surgiendo lo comentaba al inicio de esta respuesta que nos acaba de dar hay proyectos que van surgiendo por ejemplo como el que mencionó el de integración educativa que finalmente va dando bueno fracasa de verdad porque finalmente la integración no se llega a dar de una manera plena sino más que nada fue una inserción verdad a la que llegaron de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad verdad a las instituciones educativas pero yendo a ese tema y bueno posteriormente surge el concepto de inclusión educativa y bueno va dando pie a otro tipo de conceptos y formas de cómo tenía que darse esta inclusión queremos preguntarle ya yendo al tema de los camps que es el tema que nos que interesa en este en esta plática en esta charla que tenemos con usted maestra en cuanto a los objetivos por los cuales fueron creados el IFCM verdad que con el tiempo se transforma en camp considera usted que se siguen alcanzando esos propósitos o esos objetivos con los cuales se creó el el IFCM se siguen en su percepción se continúan alcanzando esos propósitos maestra si hay si si gusta si adelante maestra perdón me escuchan si claro si me escuchan este yo creo que los propósitos o las finalidades ahí están presentes yo vuelvo a decirles nivel de alcance eso es lo que hace falta valorar ver y eso es lo que tiene o sea las amenazas son amenazas externas pero que se conjugan con factores internos las amenazas que les decía yo latentes y que están no incluso amenazas están desde de origen pudiésemos decir en torno sería sería así como bien importante este que revisaron ustedes los debates que se dio entre el equipo que convocó Carranza para revisar la formación de maestro Carranza estaba comprometidísimo y este y seguro de que la necesidad de maestros para educar al país para llevar la educación era muy grande y que el compromiso debería surgir desde la república con todo el apoyo y reunió todo un equipo entonces es muy interesante los debates que se dieron entre entre ellos para justamente si las normales sí o no la nacional de maestro funcionaba conforme al modelo de Altamirano y el el secretario de educación Ozuna de Ozuna de Carranza estaba convencido de que no solamente debería conservarla sino fortalecerla y ampliar al resto del país la formación de normales pero hubo este voces también de maestros en las que decían no deben desaparecer y deben desaparecer y pues ahí como que se van repitiendo los puntos de que si establecían por ejemplo la comparación entre que la normal de Saltillo gastaba 200 200 mil algo así pesos en la formación mientras que la nacional de maestros con la mitad de alumnos gastaba 900 era un gasto excesivo caro y todo y pues para nada ahí había las consideraciones de las variables de la región socioeconómica si se gasta más porque es más caro el alimento aquí hay transporte allá etcétera no hay esas consideraciones y eso también está muchas veces presente acá en el funcionamiento de nuestras instituciones entonces el alcance el impacto nacional eso es lo que hace falta incluso que lo documenten desde ustedes mismos si desde ustedes mismos documentar el con este tipo de reuniones de intercambios con órganos de difusión o de información este colectiva interactuante ya que hablamos hablamos tanto ahora de transversalidad que hablamos tanto de interculturalidad y etcétera un efectivo intercambio interacción interdisciplinariedad etcétera intra e inter y este y también ir seleccionando adecuadamente lo que se comunica hacia afuera y pues yo creo que la batalla y la lucha política esa nunca va a estar exenta y y ni queremos que esté exenta o simplemente sepamos dignificar el ejercicio de la política que es lo que nos posibilita siempre la convivencia si las ideas diferentes la diferencia la diversidad esa existe per se nos guste o no como la leemos eso ya es asunto de cada quien con que mirada con que catalejos con que lentes interpreta la la realidad diversa y todo la pluralidad no la pluralidad si se construye y eso como se construye pues bueno ya dijeron la bamba no una escalera y otra cosita se necesita voluntad política se necesita saber reconocer la diferencia y desde la diferencia entonces en torno a qué mecanismos pues el diálogo el intercambio la comunicación y el jugar limpio es asunto de cada quien también yo aquí no hablo de si que la corrupción o las malas mañas etcétera pues de repente ahí se vale de todo a mí me decían una vez un asunto ahí nacional de de que ay como que bonita me saliste ya saben ustedes el dicho completo no más bonita que y eso y dice bueno pues que jugando entre lobos no me puedo comportar como una oveja o como una madre de superior a de un convento o directora de un colegio de moral y buenas costumbres no tienes que ver cómo jugamos y cómo establecemos el juego pero ahí sí tiene que ver con lo que platicábamos antes de que entráramos a esto ética responsabilidad compromiso juego juego limpio incluso hubo un tiempo que así se llamó una campaña no de juego limpio porque pues sí hace mucha falta muchas cosas hay diversidades ahora sí que válgame la redundancia muy diferentes cada cada centro de actualización es un mundo diverso y plural pero cada centro es también esas diversidades en cada estado pregúntenle a en chihuahua si tienen los mismos retos aún cuando compartan el mismo contexto estatal si tienen los mismos retos los mismos desafíos y las mismas situaciones ciudad juárez de chihuahua y estamos hablando de la misma entidad federativa entonces no se diga ya los retos del norte de la república en relación con los del sur y las demandas y las posibilidades pues están determinadas en función de múltiples factores desde los criterios de agignaje presupuestaria cada entidad cuando se va a eliminar la brecha de profunda desigualdad que hay también entre las diversas instituciones si decimos a cada peso que invierte gobierno estatal ahí va el peso federal y quien puede invertir más los estados que más inviertan en educación históricamente lo han hecho así son los que reciben mayor apoyo y los estados que tienen mayor rezago en educación por diversos factores son los que reciben menor apoyo y entonces cuando se elimina la brecha de desigualdad claro maestra Emma hay infinidad de preguntas que están llegando están maravillados con todo lo que nos está platicando y muchas que tienen que ver con los centros de actualización magisterio sobre todo en esta idea del deber ser que nosotros tenemos de seguir actualizando permanentemente y formando permanentemente a los maestros nos preguntan qué estrategia considera viables y que sean permanentes para favorecer la formación y actualización de los actualizadores sí pues esa es otra pregunta de kids siempre decimos la cuando se empezó a hablar de formación continua que también había muchas resistencias había quienes decíamos tomémosle la palabra a la sed y que efectivamente sea formación continua eso se inscribe dentro de una incluso es un mandato constitucional para todos en general todos los patrones que tienen la obligación de capacitar y actualizar actualizar a sus trabajadores y para la sed en particular para capacitar actualizar incluso yo digo ahora con la necesidad de estar a la altura en el cuestiones informáticas y y de todo esto no es solo capacitar es adiestrar en el manejo de esas chunches inventos del hombre blanco y poderle sacar el mejor proyecto entonces ningún concepto nos debe espantar porque algunos dicen no cómo vas a hablar de capacitación eso es un nivel muy bajo no si el más bajo es adiestramiento y ese también se necesita es un programa de mejora continua que también le llaman ahorita la ley esta de mejora continua pero es un programa permanente de estar revisando qué son desde mi punto de vista aún cuando haya de repente la necesidad de que ustedes como CAM como instituciones pero es un punto de vista muy particular que podrán compartir algunos pero ese es temio el cuando se ponen a diseñar licenciatura de formación inicial se ponen a diseñar maestría doctorado o sea posgrado es entrarle a una competencia con múltiples desventajas si una competencia con la upn en el campo de intervención de alumnos una competencia con las normales sean estas básicas superiores o de distinto tipo y modalidad y por qué les digo en desventaja pues con profunda desigualdad porque la tarea desde el deber ser que ustedes dicen desde el deber ser la tarea de ustedes es estar en contacto con maestros en servicio y en donde ese mandato constitucional la vigilancia de que la SEP lo cumpla continuamente debería fortalecer el estatus jurídico y administrativo de la de los cambios que fuera la gran institución encargada desde la SEP de cumplimentar el mandato constitucional que obliga a la SEP a capacitar de manera continua no sólo capacitar actualizar y profesionalizar mediante diferentes programas este campo que no debiera estar en disputa de ninguna otra institución debiera ser el campo prioritario y único de los campos desde diferentes perspectivas y dejar otros los otros campos de intervención para las instituciones que ahí están que necesitan hacer su propia revisión de planes y todo miren ahorita tiene el bachillerato es el único antecedente para todas las instituciones igual trátese esta de especialización de superior de esto qué sentido tiene ahora que se conserven diferentes nombres y diferentes modalidades no es necesario entonces que la educación normal emprenda una reforma que vea si hay que diversificar opciones etcétera escuelas porque las otras son modalidades por términos de sostenimiento si si normales rurales si normales experimentales si centros regionales de enseñanza si urbanos federalizados etcétera son diferentes modalidades de sostenimiento y están en competencia también pudiéramos decir no es el término apropiado pero están en competencia por los clientes por los clientes nosotros damos más aquí está y esto y esto es pues por una necesidad de estar en movimiento de trabajar de ofrecer de ofertar o sea la deficiencia o el campo de deficiencia desde mi punto de vista viene desde lo normativo desde las leyes desde la poca claridad que hay en este campo de la formación docente pero yo creo que este eh esa les digo es mi idea desde la constitución está el mandato que la SEP debe cumplir de manera continua la institución idónea por historia y por trayectoria son los ahora llamados campos antes instituto federal de capacitación para el magisterio y después dirección general de capacitación y mejoramiento profesional y luego formación continua y etcétera independientemente de los nombres aquí lo fundamental es la tarea y el estatuto jurídico muy definido en términos de campos de intervención y diseño perfecto estimada maestra nos siguen llegando muchas preguntas quisiera yo leer tres de ellas para que usted seleccione aquella que que este corresponda maestra y que usted desee responder mire tenemos a Armando Rojas que pregunta cuáles serían los campos de formación en que se tendrían que estar formando los docentes de los campos para responder a esas exigencias de la realidad pregunta Carlos Daniel qué políticas educativas deberían cambiar para fortalecer a los camps en el país y Ángel Bello dice cuál es su punto de vista sobre la reducción del presupuesto para los campos y por qué van desapareciendo bueno creo que en términos generales todo esto ya lo abordé en términos de las pláticas tanto de las amenazas la reducción presupuestal hice un posicionamiento inicial respecto de ellos ya está respondido campos disciplinarios en los que deben formarse pues estos son múltiples hablé de la interdisciplinariedad y sobre la necesidad de tener en cuenta los enfoques transversales inclusivos la realidad de las tareas y de la formación docente etcétera pero estos son puntos de análisis y de formación que deben surgir en esto la formación debe ser continua y la profesionalización igual y justamente esa pregunta nos da la anterior que es y a los formadores quien los forma cuál debe ser la escalera o si es un juego de serpientes y escaleras o cuál la ventana desde qué perspectiva qué programa entonces parte yo creo que efectivamente de la de definiciones y de definiciones que tienen que buscar la congruencia y ir como se dice coloquialmente incluso en términos individuales picando piedra yo creo que tiene que haber como que el rescate de muchas cuestiones de yo recordando ahorita a Ramiro Reyes Esparza que ustedes deben recordarlo el fundador de la revista cero en conducta México siempre insistía sobre la necesidad permanente y de no aflojarle de una íntima correlación entre teoría y práctica la si bien es muy común esto de decir la práctica hace el maestro y si la experiencia el oficio y todo esto que quieran pero si es arte se necesita un talento especial pero si es otro talento oficio práctica sin una teoría que le dé luz a tus acciones pues está incompleta e igual toda una teoría por muy redonda y completa que esté si le falta la prueba del ácido y no la pasa pues ya no la hicimos o sea tiene que estar en un interrelación teoría práctica sobre todo cuando hablamos de la formación para enseñar quien enseña pues si paulo freire dice que nadie enseña a nadie todos aprendemos juntos sí pero debe haber en un proceso áulico quien coordine dirija el aprendizaje y luego en una escuela pues tiene que haber el ejercicio del liderazgo del tipo que ustedes quieran del directivo del director y si esto es un equipo etcétera y si se piensa que el trabajo educativo no depende solo de quien está frente al grupo sino de toda la comunidad que participa de ello incluso de la comunidad externa definiendo y poniendo retos desafíos apoyos o este barreras o lo que sea bueno pues ya ahí son son distintas cosas yo creo que no es una cuestión de receta si de mucho diálogo si de mucha discusión maestra tenemos un de verdad una infinidad de preguntas y materiales que nos han llegado que sinceramente podríamos estar aquí las horas y tener varias sesiones y no podríamos terminar hay muchísimas muchísimas preguntas en diferentes tópicos pero también el tiempo también nos nos gana por lo que le pedí al maestro Juan si podríamos continuar con nuestro siguiente punto de la sesión para que podamos ir terminando adelante maestro damos a continuación la palabra a la maestra Carmen Judit del Socorro Cardeña Gopar presidenta del CONACAM y directora del CAM Jalapa que hará entrega del reconocimiento virtual a la maestra Ema Rubio Ramírez Buenas tardes maestra muchísimas gracias por esta plática es muy padre escuchar toda la historia que envuelve al CAM porque esto viene a reforzar muchísimo el trabajo académico que realizan todos los docentes de los CAM y bueno pasamos a la entrega virtual de la constancia dice así el consejo nacional de centros de actualización del magisterio otorga la presente constancia a la maestra Ema Rubio Ramírez por su destacada participación como ponente en el primer foro de centros de actualización del magisterio prospectiva y normalidad con el tema proyecto histórico y futuro del CAM los CAM y su transición por las políticas educativas 4 de diciembre del 2020 con esto maestra hacemos entrega digamos formal le vamos a hacer llegar su constancia muy pronto y un presente que que hemos realizado los o conformado los miembros de los CAM muchísimas gracias por su participación bien maestra agradeciendo toda su atención y su apoyo seguiremos con el siguiente punto de nuestra sesión y es para presentar el mensaje de clausura de este primer foro centros de actualización del magisterio prospectiva y normalidad por parte del doctor Luciano Conchero Borges subsecretario de educación superior de la Secretaría de Educación Pública Buenas tardes a todas y todos ustedes estamos cerrando este importante foro de reflexión sobre prospectiva y normalidad que organizó el Consejo Nacional de los Centros de Actualización del Magisterio nuestros famosos CAM las cuatro sesiones del foro que concluye con la conferencia de la maestra Emma Rubio Ramírez no sólo nos han permitido recuperar la memoria histórica de los CAM también nos han permitido plantearnos transformaciones radicales para las escuelas normales que impacten el sistema de educación superior en su conjunto pese al abandono y al constante asedio que el Estado autoritario y la política neoliberal las comunidades normalistas continuaron organizándose y construyendo propuestas alternativas para la formación de maestras y maestros cabe recordar que hace 75 años se creó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio que motivó un despliegue territorial impresionante de mexicanas y mexicanos con la finalidad de ampliar la cobertura educativa en todos los rincones de México hoy en tiempos de pandemia del COVID-19 a pesar de la desigualdad que ha representado para las y los estudiantes el acceso a Internet y a los recursos tecnológicos durante la Estrategia Nacional de Sana Distancia ha sido la voluntad imaginación y sacrificio de las maestras y maestros lo que ha mantenido funcionando el sistema educativo desde el nivel inicial hasta la educación superior por eso es pertinente recordar aquí el gran esfuerzo educativo que desplegó en su momento el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en aquellos tiempos a través del correo postal que en su momento era lo más cercano a eso que hoy definimos como educación a distancia hoy en día en muchas comunidades alejadas del país se está trabajando mediante cuadernillos y guías de estudio justo como hace 75 años lo hizo el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio cuya misión fue profesionalizar a miles de maestras y maestros fue entonces cuando se ganaron el justo nombre de la normal más grande de México el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en mayo de 2018 nada menos que en Guelatau en Oaxaca la prioridad de fortalecer a las escuelas normales y a la Universidad Pedagógica Nacional para actualizar los métodos de enseñanza aprendizaje y mejorar la calidad de la educación en este sentido desde la desde la Subsecretaría de Educación Superior hemos planteado un sistema nacional de formación inicial y continua de las maestras y maestros para ello avanzaremos con las escuelas normales con la Universidad Pedagógica Nacional y con los centros de actualización del Magisterio cabe destacar que en la organización de las escuelas normales se privilegia una construcción desde abajo desde las diferencias desde los contextos diversos en que se encuentran las instituciones lo cual se ve reflejado en la iniciativa de ley general de educación superior que hoy se encuentra en el Senado para su aprobación consideramos que en este momento existe un andamiaje que nace desde el Congreso de delegadas y delegados de las escuelas normales que tiene el acompañamiento desde lo político por el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal y el apoyo de los centros de actualización del Magisterio lo cual nos coloca en una condición histórica favorable para la transformación en la que debemos trabajar en por lo menos cuatro aspectos y solo los menciono para tenerlos presentes flexibilidad y articulación bajo digamos otras bases y sentido de la estructura curricular con una perspectiva territorial intercultural y de igualdad de género segundo autonomía y responsabilidad social en las escuelas normales tercero transformación de la formación de los maestros y maestras cuarto la investigación en las escuelas normales y en los CAM ha sido fundamental que se haya modificado el nombre de la DGESPE por el de Dirección General de Educación Superior para el Magisterio ya que establece un marco institucional que posibilita un esfuerzo de coordinación integral de las instituciones formadoras y de profesionalización del Magisterio deseo cerrar mi intervención reconociendo el esfuerzo por pensar el Magisterio desde un lugar radicalmente diferente que lo coloque en una perspectiva de transformación de la realidad nacional como en otros momentos revolucionarios de nuestro país les mando un abrazo a todas y todas y reconozco nuevamente el sentido de construcción de comunidad que están realizando pero y quiero decirlo también aquí sobre todo reconozco a las maestras digamos no sentirse ni ponerse celosos porque son ellas las que con su esfuerzo en especial han construido lo que podemos definir como una matria luminosa con su esfuerzo trabajo y compromiso con la educación de México muchísimas gracias un fuerte abrazo felicidades Gracias por ver el video Bien, pues después de este gran mensaje que nos hacen llegar, nada más, no nos resta más que ceder la palabra a la maestra Socorro para nuestras últimas informaciones de la sesión. Gracias maestro Bueno, pues 75 años son 7 décadas de trabajo, de formar docentes, de atender necesidades de capacitación y actualización, de seguir abonando a la educación en nuestro país. Seguimos de pie, dando el servicio para el que fuimos creados, que es dar atención a los docentes en servicio. En cada centro de actualización del magisterio encontrarán docentes preparados, capacitados y comprometidos con su labor. Por ello reiteramos que nuestra misión es atender las necesidades docentes, enmarcadas en los principios de la educación pública, obligatoria, laica y gratuita, que consagra la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En ese sentido, es que con ACAM se dio la tarea de organizar este foro para apoyar la formación de los docentes del país, que conozcan a los CAM, aquellas personas o colegas que no sabían de nuestra existencia, que nos posicionemos en el campo educativo como una institución formadora de docentes, como bien dijo el subsecretario. Tenemos mucho que ofrecer, sobre todo, de demostrarnos a nosotros mismos de la gran capacidad de proyectos académicos que podemos llevar a cabo. Es gratificante ver cómo en estas cuatro conferencias hemos tenido un buen número de personas que nos siguen, que estuvieron atentos a las funciones. A todas estas personas les damos las gracias y decirles que vamos a continuar con actividades académicas, las cuales se les comunicará vía las redes sociales. Quiero agradecer a nuestros ponentes, al maestro Manuel Moreno Castañeda, quien nos dio la conferencia Mediaciones Pedagógicas y Procesos Cognitivos en Educación a Distancia. Fue muy agradable saber de su trayectoria y experiencia, pero sobre todo, saber que es un egresado del IFSM. Él nos habló de cómo se tuvieron que modificar los procesos de enseñanza y aprendizaje al cambiar las circunstancias. Procesos que implican la motivación, el acompañamiento, comunicación entre los participantes, acceso a la información y contenidos de aprendizaje. Disponibilidad de recursos para el aprendizaje y evaluación. Puntualizó conceptos relacionados con la educación escolar, la educación a distancia, educación en entornos digitales, procesos cognitivos, mediaciones pedagógicas, complejidad del aprendizaje y el conocimiento y tecnologías para el aprendizaje. Una práctica gratificante, la verdad. De igual manera, agradecemos a la maestra Elga Patricia Frola Ruiz por la conferencia Los retos de la educación ante la contingencia sociosanitaria en la nueva normalidad. La cual fue muy interesante con una dinámica de trabajo innovadora. Abordó temas como lo que la pandemia nos dejó, los nuevos paradigmas educativos, temática secuencial, lo situacional, escenarios híbridos y flexibles, diversidad de enfoques propuestas, modalidades y líneas de acción. Otro de los puntos que ella abordó fue el derecho a la conectividad UNESCO o no UNESCO, los retos que debemos enfrentar a partir de la contingencia. El uso de la tecnología y el labor en estos tiempos de contingencia. Una conferencia enriquecedora. También agradecemos al maestro Luis Tamayo Pérez, quien nos habló sobre la escuela y la reflexión ante la incertidumbre covidiana durante la contingencia sanitaria. En esta plática nos hizo reflexionar sobre los tiempos extraños que vivimos, tiempos de crisis. La naturaleza del coronavirus, el coronavirus como un analizador de nuestra sociedad, restablecer el equilibrio en nuestro planeta simbiótico. Bueno, una plática muy, muy reflexiva. Y por supuesto, agradecer a la maestra Emma Rubio por ese reconocimiento que hace a los CAMP, por ser una docente comprometida con la educación y digna representante de la escuela normal rural. No puedo dejar de agradecer a los compañeros de los 34 CAMP que nos estuvieron apoyando a la distancia en la difusión de este evento, así como su colaboración monetaria, un poquito. Un agradecimiento muy especial al equipo organizador de este foro. Sin ustedes, esto no hubiera sido posible gracias a los compañeros del CAMP Guadalajara, Ciudad Guzmán, Cuernavaca, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Querétaro y, por supuesto, Jalapa. A ustedes que nos siguieron en estas cuatro conferencias de este webinar, muchísimas gracias. Queremos realmente hacer patente la presencia de todos los compañeros y sus equipos que estuvieron atrás de este foro. Todos estuvimos aquí trabajando atrás de cámaras. Y la verdad, muchísimas gracias por ese apoyo. Si no fuera por ustedes, este foro no hubiera sido posible. Antes de terminar, los créditos también, quisiera recordarles a nuestro público, a nuestros seguidores, que sí, efectivamente, a algunos no les ha llegado su constancia. Los motivos han sido varios. Uno principalmente es que han colocado el correo equivocado. Cuando se envían, nos rechacen el correo. Otros no han confirmado su asistencia, porque posiblemente se les pasó la hora de registro de asistencia, pero no se preocupen, la próxima semana vamos a empezar a mandar a todos los correos que están registrados una encuesta de salida para que ustedes nos contesten una valoración sobre este evento y ahí confirmen qué constancias son las que les llegó y de esa manera poder nosotros corroborar la que les falta. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y esperamos contar con su asistencia para los próximos webinares o las próximas conferencias y si fuera posible presencial, muchísimo mejor. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Gracias, maestra Ema. Gracias a ustedes. Buenas tardes y saludos a todos. Gracias. 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 Gobierno de México